y así amanecimos hoy con fuertes vientos fuerte nevada voy a hacer un poquito hacia acá para que vean cómo estamos esto que viene es el este y este es el oeste miren en el estado de Illinois han caído ahorita aquí 8 pulgadas ya empiezan a limpiar las costas atrás tenemos que aguantar ya me voló tenemos que aguantar de estar en calma y paz que se pueda este agradezco a Dios que que me ha despertado pero también a la vez yo ahorro por todos estos hermanos migrantes que están mandando para acá para Illinois y más aquí en Chicago y que están viviendo albergues en la calle y casas de campaña que Dios los proteja los bendiga a nuestros hermanos migrantes y que muchos les están dando chance de de que se vayan a calentar dentro de los urbanos se me hace injusto que las iglesias que son templos de Dios no les abran y no les den cabida eso es triste sin más me vuela el viento el 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 teléfono sin más este les deseo un lindo día ánimo no ¡Gracias!